Para convertir a decimal, primero dividimos el que está acá arriba entre el que está debajo. Sería 4 entre 5. Vemos que el que está acá afuera es menor que el de adentro. En esos casos, siempre agregar 0 por acá. Y siempre que agregas un 0 desde el comienzo, acá va 0 punto. Ahora, 5 por cuánto para 40? 5 por 8, 40. Así, y restamos. 40 menos 40, 0. Y como ya no hay número que baje, ahí termina. Ahora este 5 suma el que quedó antes del decimal. 5 más 0, 5. Y ahora viene punto 8 que continuaba. Y listo.